Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En su más reciente reporte sobre el COVID-19 en Barranca Bermeja, las autoridades de salud han informado de 10 nuevos casos positivos. En este reporte de positivos, 6 casos corresponden a hombres y los restantes 4 son positivos en mujeres. En total, luego de conocerse de 7 personas recuperadas, son 87 casos activos en Barranca Bermeja. De estos casos activos, 9 personas se hallan en UCI, 2 están hospitalizadas y 74 más se recuperan en casa. La buena nueva es que durante 5 días consecutivos no se reportan fallecimientos de COVID-19 en el distrito. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.